Hoy nace un jardín en mi corazón donde mi alma danza libre Siento esta felicidad tan sublime Vivo en tu luz sin miedo ni rencor Quiero gritar al mundo hoy que te creo que eres mi adoración Que por ti mis batallas pelearé de rodillas en mi habitación Eres mi torre fuerte, mi alegría, el amor que me transforma, la luz que me guía Sin tu paro estoy perdido Señor, te necesito para vivir en libertad Eres mi torre fuerte, mi alegría, ese abrazo que me alienta, eres la miel de mis días Si tu lluvia está incendiendo, somos tu iglesia bendecida, oh Señor Torre fuerte de luz Torre fuerte de luz Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia A la cual ustedes son bienvenidos en nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte Es muéstrate a ti mismo ¿Usted se dio cuenta alguna vez, puso a pensar ¿Cómo hay personas que tienen amistades que les dura toda la vida? ¿Cómo hay personas que son amigos, pase lo que pase En las buenas, en las malas, en la prueba, en la dificultad, en la aventura y en todo Y siguen, no es cierto, siendo amigos Yo tengo alguno de esos, no es cierto, con el cual Con el cual siempre vamos y permanentemente estamos alimentando nuestra relación Pero cuando uno ha llegado a desarrollar ese tipo de relaciones Se da cuenta que las personas que desarrollan ellas pueden ser introvertidas Así como pueden ser extrovertidas Pueden ser de una raza o pueden ser de otra raza No están limitadas por ese tipo de aspectos Pueden ser letrados o pueden ser iletrados No hay un elemento de esa naturaleza que los separe Pueden ser jóvenes o pueden ser personas viejas Pueden ser aburridos o pueden ser inteligentes Pueden ser acogedores de buen parecer, etc No hay nada de ello que se conforme en un patrón particular Para decir, las amistades que duran son las que son de este tipo Entre este tipo de personas Así que, la característica, la única característica común Que siempre van a tener Es la falta de careta La falta de careta Porque la gente, por lo general Tiene varias caretas cuando vive La gente es bien a todo dar Yo me doy cuenta cuando vengo aquí, por ejemplo, a la iglesia ¿No es cierto? Hay muchas que cambian la careta Usted la admira el domingo en sus negocios, en su trabajo Y tienen una careta, una manera de relacionarse con la gente De un tipo Pero llegan aquí el domingo y son pan de Dios Uy, hermanito Dios te bendiga, que te vaya bien Uy, amadito Amado, hasta la lengua, hasta la manera de relacionarse les cambia Pero, allí afuera Unas fieras acabadas ¡Wow! Completamente diferentes Porque el hombre En su generalidad El hombre, la mujer Está acostumbrado a tener Muchas caretas en su vida Y una de las razones Para crear amistades profundas Es aprender a ser transparente Muéstrate a ti mismo Como tú eres Hay alguien que diga amén Alábele al que vive Porque el tener cierto tipo de transparencia Permite a las personas Ver que hay en tu interior Ver que hay en tu corazón Ver que hay en tu manera de ser Así que cuando tú eres transparente Y te muestras tal cual tú eres Y eres el mismo en tu casa Eres el mismo en el trabajo Eres el mismo en la calle La gente tiene oportunidad de ver Dentro de ti De ver la clase de persona que eres Para que de esta manera Tú puedan ellos confiar Puedan confiar En establecer puentes de relación contigo ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Alábele a los que viven 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 Entonces podemos decir Que nuestra segunda regla Para profundizar amistades Debería ser algo así Sé transparente O cultiva transparencia en tu vida Amén Sé transparente Aquellos que son transparentes Siempre están en posición de tener Relaciones significativas Sin embargo Si tú estás queriendo ser súper abierto Tengo que advertirte Que van a haber personas Que no van a poder dejar de amarte Porque son raros Quienes son completamente abiertos Así que Quieras o no quieras De pronto te vas a convertir En un líder Porque la gente busca Y está anhelando Encontrar gente Transparente Es tan escaso el producto Que cuando encuentran Alguien transparente Entonces la gente Va detrás de ellos Hay alguien que diga amén Y cuando eso Empiece a suceder en tu vida No empieces a Rechazar A las personas Más por el contrario Abraza Y aglutina Que esa es la medida Como Jesús Se comportó Alábele al que vive Pero alábele con ganas Hay personas Que han aprendido A compartir Sus heridas El gozo De las personas Donde quiera que vayan Son personas Normalmente Sin careta Sin antifaz Las que logran esto Dese cuenta Hay cosas Hay cosas que son Tan interesantes La personalidad Humana Tal cual está diseñada Tal cual Ha sido desarrollada Tiene una inclinación Natural A darse a conocer Por sí mismo A mostrarse A autorrevelarse Cuando esa inclinación Es bloqueada Nos cerramos A los demás Y entonces Nos metemos En dificultades Emotivas Estamos Diseñados Para mostrarnos A nosotros Mismos Y hemos de mostrarnos En primer lugar En el círculo Más íntimo Con quienes Nosotros Compartimos Nuestra vida No es posible Que mi cónyuge Si le hacen Alguna pregunta Sobre mi vida Ella sea incapaz De responder Ella tiene que ser Capaz de saber Exactamente Cuál sería Mi respuesta Porque vive Con alguien Transparente Hay alguien que diga Amén Para eso Cuando vengan Y te digan Tu marido Está andando en esto Tú con plena certeza Dirás El marido De quien será Porque el mío no Y que te hace estar Tan segura Que tu marido no Porque yo Lo conozco Alábele al que vive Alábele Alábele Con ganas En consejería Muchas veces Escucha Algunas personas Decir Que tu eres La primera persona Con la que Realmente Me ha abierto Y he sido Completamente honesto O completamente honesta Con nadie Ni con mi padre Ni con mi madre Me ha abierto Como contigo Y te he contado Toda mi vida Y entonces Uno se pregunta Y dice Oye Y por qué Esta persona Hombre o mujer Manifiesta esta renuencia A ser conocido Por quienes Supuestamente Lo aman Como ser su cónyuge Como ser su pareja Como ser su padre O ser su madre Que se supone Que son seres Mucho más cercanos Que el consejero Que esta oportunidad Está ahí Al frente Porque han sido Renuentes De abrir su vida Delante de ellos Y vienen a abrirla A un desconocido Porque al final de cuentas Por muy pastor que sea Por muy ministro Por muy consejero que sea Al final de cuentas En relación a su padre A su madre Es un desconocido Hay alguien que diga amén Y entonces ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna Hay alguna conexión interior? ¿Hay un algo? ¿Hay alguna conexión Que provoca Que esta renuencia Se manifieste? ¿Hay algún rechazo En particular Que le impida Querer Alguna herida Que le impida Darse a conocer A su familia A sus amigos Y No tener La necesidad De venir a buscar A un consejero espiritual Para abrirle su vida A él Otro busca El psicólogo En el mundo Y es increíble Como le van a contar Su vida A un total desconocido Que tiene un determinado Tipo de cartón O de cartulina Y le abren su vida Como Nunca se la abrieron Ni a su padre Ni a su madre Ni a su cónyuge ¿Por qué fueron Incapaces De ser transparentes Con sus seres amados Y hoy día Muestran transparencia Con un desconocido Eso debe llamarnos La atención Algo está mal Y ese algo Que está mal Con seguridad No está mal En el consejero Que estoy contratando Él está haciendo Su negocio Él está haciendo Su trabajo Algo está mal En mí Hay algo Que me está impidiendo A mí ser El hombre La mujer transparente Que he sido diseñado A ser Hay alguien que diga Amén Si yo soy Es más Un hijo de Dios Todos ustedes Deberían poder Leer mi vida Y leer en los libros Las páginas de mi vida Tanto las páginas oscuras Como las páginas claras De mi vida Porque debiera ser Un hombre Transparente ¿Cuántos dicen Amén? Y el ser transparente No es para que me jacte De las barbaridades Que hice Cuando no era cristiano Porque pareciera ser Que en este tiempo Se pondera mucho A que Uh, era drogadicto Y se convirtió Bravo Bravo Era borracho Y se convirtió Bravo, bravo Tuvimos siete mujeres Y se convirtió Bravo, bravo Ahora es pastor Ahora es predicador Estuvo en la cárcel Y salió Ahora es el men de la pichu Bravo, bravo ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Aquellos que nos comportamos Como debíamos comportarnos Aquellos que caminamos Como debíamos caminar Aquellos que estudiamos Como debíamos haber estudiado Aquellos que edificamos Como debíamos haber edificado ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos son la escoria? ¿O debieran ser más bien El modelo a seguir? Aleluya Yo les pregunto Porque hoy en día No es cierto Parece que las cosas Van al revés Yo recuerdo Cuando me convertí Y trabajaba en la iglesia Y era el único profesional En un principio Y se ponderaba El que El que todos los demás No fueran profesionales Todos hacían de Hay una apología Yo dejé mi carrera Cuando estaba en sexto de medicina Yo dejé mi carrera Cuando estaba en cuarto Yo le entregué mi vida Al señor Yo se la di Cuando terminé mi carrera Yo se la di Cuando estaba de gerente Yo se la di Cuando estaba caminando En el éxito ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive Basta de andar Ponderando la mediocridad ¿Por qué? Porque no somos transparentes Hay mucho disimulo De por medio El disimulo La retracción Habituales Te llevan A la desintegración De la personalidad Eso viene a ser Literalmente Como una póliza De seguro Que previene Tanto las enfermedades Mentales Como ciertas Enfermedades físicas No hay nada Como ser una persona Transparente No hay mayor seguridad Que ser alguien Transparente Nunca vas a tener Que estarte cuidando A quien le dijiste Que cosa A quien le mentí Y a quien no le mentí A quien le dije La verdad a medias Y a quien no se la dije Hay alguien que diga Amén Porque más allá De lo que dice La teoría de la honestidad Porque la teoría de la honestidad Dice que promueve La sanidad La sanidad física Entonces Mucho más allá Hay un algo Que se llama Transparencia Hay un algo Que te hace predecir El comportamiento De las personas Hay un algo Que te dice Esta persona Es de fiar ¿Cuántos dicen Amén? Y que cuando sea Lo que fuere Esa persona Va a actuar De la manera Como se espera Que actúe Hay alguien que dice Amén, amén Alabre al que vive No hay dudas La honestidad Promueve amistad Nos gustan Las personas Que se dan a conocer A sí mismas A nosotros Nos gusta Compartir con ellos Nos gusta Que alguien En una relación De amistad Se siente Y nos cuente De su vida Nos gusta Nos gusta Conocer De lo que pasó De donde viene Que le gusta Con quien enamora Con quien enamoró Etcétera, etcétera Nos gusta compartir Y crear ese tipo De vínculos Pero Si a nosotros Hemos diseñado Hemos sido diseñados Para abrirnos Porque todos Si cada uno Nosotros tenemos Dos o tres Amigos A quienes nos Hemos podido Hablar alguna vez En la vida Si hemos diseñado Para darnos A conocer Por qué Hay tanta Gente Usando Careta Por qué Hay tanta Gente Que vive La vida De una manera Y vive Su día a día De otra manera Por qué Es padre De esta manera Y por qué Es marido De esta otra manera Por qué Para hacer Sus negocios Es de una manera Y por qué Para otro tipo De cosas Es de otra Por qué Por qué Cuando nuestro hijo Va y rompe Los vidrios Del vecino Es una travesura Pero cuando rompen Los hijos De mi hermano Es un malcriado Por qué Por qué Somos tan Condescendientes Con nosotros mismos Por qué Vivimos esta vida Como si fuéramos Gente de bien Cuando fuéramos Unos mañudos Por qué Hay maleantes De cuello blanco Por qué Hay gente Torcida En ese sentido Por qué Tanta careta Si hemos sido Diseñados De una manera Diferente Por qué Nos ocultamos Detrás De máscaras Tan a menudo Como si se Tratara De un baile De carnaval La verdad Es una Venanza Encontrar Una respuesta A esta pregunta ¿Por qué? Porque hemos Diseñado Hemos sido Diseñados De una forma Y actuamos De una forma Diferente Dice Ah Está hablando Contra el pastor Dice Lo veo al pastor Oh Pastor amado Dios te bendiga Beso en la mejilla Y de ahí No es cierto Está Después de eso Está hablando No es cierto Y está amándolo Hipóticamente ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Realmente Es una adivinencia Cuando hemos sido Diseñados A ser de una manera Completamente Diferente El impulso El impulso que hay En nuestro interior Cuando es genuino Nos Lleva A darnos A conocer Como somos Realmente Pero luego Viene otro impulso El impulso De protegernos Con la cobija De la privacidad Nosotros Nosotros anhelamos Ambas Cosas Nosotros anhelamos Ser conocidos Pero también Anhelamos Mantenernos Ocultos No ve Especialmente Cuando se trata De trapos Sucios Esos hay que Lavarlos en casa No ve De esos Mejor que no se enteren Menos el pastor Sin darnos cuenta En nuestras vidas Nosotros andamos Construyendo Distinto tipo De paredes A nuestro alrededor Paredes Que nos separan De las personas Yo me cuestiono Mucho Cierto tipo De cosas Yo me cuestiono Si la iglesia Es un lugar Para ir a pasar El tiempo Bien y bonito O si la iglesia Es un lugar Donde ir Y adquirir El conocimiento De la palabra De Dios Que transforme Tu vida Entonces Yo digo No es cierto ¿Cuál es el caminar De tu corazón? ¿Qué es lo que Estás buscando? ¿Qué es lo que Genuinamente Estás esperando? Y si recibes Lo que estás Anhelando recibir Para que esto Traiga transformación A tu vida Porque si genuinamente Viniste a la iglesia A ser cambiado Tú tienes que ser Alguien Diferente Cada día Mejor Alábele al que vive Nuestra cultura Parece admirar Cierto tipo De cosas ¿No ve? Por ejemplo El héroe Atractivo Tipo James Bond Gracias a Dios No es cierto No se murió Con St. Connery James Bond Lo hemos visto Todas las generaciones ¿No? Ahora hay un nuevo James Bond Hace unos 10 años Tal vez 8 años Un choco Antes estaba el Pierce Y antes Pero todas las generaciones De pronto De alguna manera Parece admirar A James Bond Que más que menos Quiere como James Bond Especialmente Los varones ¿No ves? Alguien atractivo Pintacha Que donde entre Wow Que por ahí De refilón Escuche Papi Entonces Díganme Óigame ¿Es cierto O no es cierto? Jóvenes A ver Jóvenes Jóvenes Antiguos Y jóvenes Modernos ¿Alguna vez Les quisieron ser Como James Bond O no? Yo se lo digo Porque mi mail Es 007 ¿Me entienden? ¿Es cierto? Todos nosotros De una o de otra manera Anhelamos ¿Sabe qué? Admiramos Cierto tipo de héroes Nosotros no nos damos cuenta Porque no agarramos Y dices Mi héroe se llama James Bond No dijimos algo así Tal vez los niños Son más transparentes En eso Dice Superman ¿No es cierto? Nosotros no Nosotros queríamos El otro Es que es más Más caché ¿No ves? Es así Camina Mira Yo conozco Otros hermanos ¿No es cierto? Que tienen otro tipo De héroes ¿No? Sí Pero no les hemos dicho Nuestros héroes No les hemos querido Decir nuestros héroes Pero son ¿Por qué te gusta James Bond? Porque es duro Resistente Autosuficiente Emocionalmente Inexpresivo No se involucra Personalmente Toma una mujer La besa Y la deja Toma la siguiente La besa Y la deja Entonces Muchos de nosotros Los hombres Pensamos que Vamos a ser Aceptados Y queridos Podemos ser Parecidos En cierto tipo De aspectos Con nuestros héroes Con ese Personaje Que nosotros Admiramos Con ese Tipo de Ásperos Individualistas Que parecen estar En control De todas las cosas ¿No ves? Porque Bond James Bond Siempre Tiene el control De todo Aunque esté Patas arriba Aunque se esté Defendiendo como Gato patas arriba Sabemos que En la próxima escena Lo va a dar la vuelta Y ¡zas! Una patada Y va a quedar El libre Yo estoy seguro Que va a haber gente Que nos va a admirar Si tenemos Si desarrollamos Ese tipo de cualidades Con seguridad Pero La admiración ¿Acaso nos lleva A algo más? Si a mí Ustedes Me admiraran Como ministro Del evangelio ¿Me llevaría Eso A la intimidad Con Dios? Si para ustedes Fuera El 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 Tremendo Pecador El tremendo Ministro Del evangelio Lleno del Conocimiento De Dios Lleno de los ¿Me lleva A su intimidad Con Dios? Si soy O no soy Conocido Si soy O no soy Admirado No tiene Nada Que ver Con la calidad De relación Que yo tengo Con mi Padre Celestial ¿Hay alguien que diga Amén? Alábenle al que vive Alábenle con ganas Si estuve En el último Concierto Del grupo Más famoso De cristianos Y nos Gritamos Y cantamos Hasta las 5 De la mañana Y había un Fluir Tremendo ¿Soy Mejor Cristiano? Yo creo Que las Preguntas Que tenemos Que hacernos Tienen que Aprender A ser Preguntas Inteligentes Y no Preguntas Guiadas Por el Manual de Mercadotecnia De alguien Que nos Quiere vender Un producto Hay alguien Que dice Amén Alábenle Al que vive Yo le voy A dar Una receta No Una razón Por la cual Nosotros Acostumbramos A usar Caretas En la vida Porque no Me va a decir Usted Que nunca Haga su sol Todos Lo hacemos Y algunos Con mucha Frecuencia Una razón Por la cual Usamos Caretas Podría ser Nuestro temor A ser Rechazados Esta es Una razón Por la cual La gente No es cierto Usa Caretas Por ejemplo Cuando estoy En una relación Entre una mujer Y esta relación Está avanzando Y yo Decido Demostrarle Mi vida Por completo A esa persona Y se la muestro Y me muestro Completamente Transparente Y abro mi vida De pe a pa Y de pronto Esa persona Se da la vuelta Y me manda A rodar Que tremenda Decepción Abrí lo más Preciado De mi Mostré Lo más Preciado De mi corazón Para que A esa persona A quien yo Valore Tuviera Algún tipo De opinión Respecto De mi Me ayudara En este camino Compartiera Mi vida Conmigo Sin embargo Provoqué La aversión Provoqué El rechazo Que frustración Que es tremendamente Frustrante El que tu te abras A una persona Determinada Y pasado cierto Tipo de tiempo Termines Rechazándote Eso es lo que pasa Cuando hay un divorcio Eso es lo que sucede Exactamente Cuando hay un divorcio Porque tu estabas Esperando un comportamiento Determinado Porque tu estabas Esperando Una respuesta Idéntica A la que tu ponías En el asador Y de pronto Viste Otras cosas En el camino Y terminaste Engañado Y terminaste Dolido Y terminaste Afectado Porque desde Un principio Te diste cuenta Que no fueron Transparentes Contigo Hijos de Dios La transparencia Es una calidad De vida De los hijos De Dios Es una cualidad Que los hijos De Dios Debemos tener Alguien dice Amén Alábele al que vive Muchos de nosotros Hemos construido Fachadas Elaboradísimas Para que la gente Nos acepte Muchos estamos convencidos Que si la gente Llega a vernos Como nosotros Nos vemos Híjole Esa Esa visión Causaría repulsión Tal vez en ellos Cuando las personas Se sacan sus máscaras Otras personas Se sienten atraídos Se sienten atraídos A ellos Hay alguien que diga Amén Muchos de nosotros Hacemos Figura y media Para ocultar Nuestros orígenes De pobreza Nuestros orígenes De cuno humilde Muchos de nosotros Nos avergonzamos Del lugar Donde hemos nacido Nací a la vuelta De Ahí de Porongo Cuatro kilómetros A la derecha Entrando El cacerío ese Ahí nací Me parieron Debajo del árbol De No Oye Este tú eres De donde De tal lugar Ah eres provincial No, no, no Cómo Lo seño Lo señísimo Cuánta gente Cómo Cómo tratan No es cierto De De proteger De ocultar Su origen Como si su Se avergonzara De su origen Como si él tuviera Algo que ver Con su origen Como si tu origen Mandara a tu vida ¿Por qué te tienes Que avergonzar De tu origen Si fue una circunstancia? Amén Pero si así Si nosotros somos Abiertos Acerca de nuestros Orígenes humildes También hemos de serlo Acerca de nuestras Grandes victorias ¿Hay alguien que diga Amén? Porque hemos logrado Algunos de nosotros Grandes conquistas Por eso es que Nuestra vida Ha de poder ser leída Por todo el mundo La vida De un hijo de Dios Necesariamente Tiene que ser Transparente ¿Hay alguien que diga Amén? Alábele al que vive Alábele al que vive Alábele alábele Con ganas Hay cosas que debemos hablar Porque hay barreras Que son más O menos costosas Y una de las barreras Más costosas Se da cuando Nos volvemos pareja Cuando recién Nos casamos Pero hay gente Que tiene 10 15 20 Hasta 30 años De matrimonio Y nunca Ha aburrido las cosas Y nunca Ha terminado De ser transparente Transparentes En cuanto a su vida sexual Transparentes En cuanto a hablar Transparentes En cuanto a la satisfacción Transparentes En cuanto a la necesidad Tenemos que aprender A ser transparentes En esa área Alábele al que vive Alábele con ganas Hay matrimonios Que han tenido Relaciones sexuales Regularmente Durante 20 años Pero nunca Han hablado del tema Y hay algunas parejas Que hasta ni siquiera El vocabulario Adecuado Utilizan Ni siquiera Hay cierto tipo De palabras Que están prohibidas De ser pronunciadas Ni siquiera Al oído De tu pareja Porque dices Que es mala palabra Ey 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 ¿Qué pasó? Después de su careta Permita ser conocido Tal cual es Por eso Empieza aquí Tararararán No me estoy refiriendo A ello ¿Cuántos dicen amén? Estoy refiriéndome Cuando yo abro Y puedes leer Mi corazón Puedes esperar de mi Esto en esta circunstancia Y puedes esperar de mi Esto otro En esta circunstancia Hay alguien que diga amén Amén ¿De qué me sirve a mi? Que me digan Que soy pastor Y no saber Que van a esperar de mi Amén, amén Amén, amén Ustedes Si están Esperando algo Es porque tienen la certeza Que así soy Yo quiero tener La misma certeza De ti Para poder ser tu amigo Amén Dale, dale Dale el aplauso A mí Claro, el sexo Debería ser Una expresión Del gozo De la vida Un compartimiento De las buenas cosas De la vida No debiera invitar A su coño Que una pareja Bien casada Termine siendo Cómplice En todas las cosas Cuando tienen Una buena vida De intimidad Hasta se ¿No? Se echan sus guiños Ahí a la hora De tomar el desayuno ¿Es cierto? ¿O no es cierto? Amén Amén ¿Por qué la mayoría De las personas No llega a ello? Porque simple y llanamente No somos Transparentes Hay que transparentar Nuestras vidas Y hay que empezar Haciéndolo En nuestra propia casa Alábele al que vive Es increíble Cómo hay Hombres que hablan Más de los temas Sexuales Con sus amigos Cuando se reúnen A jugar Algún tipo de juego O cuando se reúnen Como amigos Un pocacito Ya listo Y están ahí ¿Y qué están haciendo? Un fantasean Sobre las ñatas Que han tenido ¿Te acuerdas La tal La cual la choca Esto No es cierto Y entre hombres ¿Por qué pueden hablar Este tipo de cosas Y no como sus esposas? Y no podemos hablar Entre compadres Y entre cuñados Y entre amigos Y hablar con limpieza Y con transparencia De aquello que edifica Y no de aquello Que es una basura Y pura fantasía ab alerts Ahora de lo que vive ¿A's mí? Claro ¿Dónde vas a ¿Dónde vas a expresar Tus incertidumbres? ¿Dónde vas a expresar Tus dudas? Tienen que ser En los ambientes Donde tú tienes ¿Qué cosa? ¡Untimidad! No vas a llevar para que te absuelvan tus preguntas al psicólogo, no vas a llevar que suelvan tus preguntas al consejero, tus preguntas de intimidad de la vida, necesitas tratarlas con quienes tienes una relación de intimidad. ¿Cómo me vas a enseñar a ser discípulo si tú nunca fuiste discipulado? La única manera es si es que hay una revelación de parte de Dios. Lo otro, es bolero, no vas a poder hacerlo. ¿Hay alguien que diga amén? Un día, un consejero me llamó del colegio de mis hijos y me sentó para darme una charla respecto de las relaciones maritales. Y luego de que me tiró media hora de speech, le dije, qué espectacular, le dije, qué bueno todo lo que me está diciendo. Y usted, le dije, ¿no es cierto? ¿Tiene práctica en todo esto que me están comentando? No, no, por supuesto que no. Ah, le dije, entonces deme el libro y el autor para que yo lo lea por mi cuenta. Porque el cuidado se le está escapando algo. ¿Qué me vas a venir a contar de lo que no sabes y me vas a decir que el hogar se hace así, se edifica así, de esta o de esta otra manera? Si tú nunca has edificado un hogar, ¿cómo me vas a venir a decir que hay que ser padre? Y para ser padre vas a ser así cuando dejaste tus hijos tirados y cuando tenían 18 años los encontraste y dices, venga mi hijo, venga mi hija. ¿Qué clase de padre eres? Porque no cuidó de los sus niños cuando tenía que cuidarlos. Porque no los cuidó cuando tenía que protegerlos. Cuando más los necesitaban. Cuando ya son viejos, ya qué necesitan. Espaldarazo en la espalda y 10 dólares, o 100 dólares, o 1000 dólares. Para de contar. Hay alguien que diga, ven, alábele al que vive. ¿No se ha dado cuenta de usted que las cosas que nos aterran de nuestra vida son las que más adentro ocultamos como secreto total? Ahí adentro, ahí adentro, que metemos, sas, sas. No, no, de eso no hay que hablar. Prohibido hablar. ¿No se ha dado cuenta de usted de que hay cosas en la vida que nos aterran que no queremos compartir? Pero no nos preguntamos porque no se habrá permitido que caminamos por ellas. No serán tal vez porque un día vamos a tener que ministrar a gente como ella. Vamos a tener que transitar por otros tipos de caminos y ser instrumentos de bendición. Hay alguien que diga, amén. Esto no se trata de diversión, esto se trata de vida. La iglesia trata con qué? Con equiparte para la vida, con equiparte para estaguerro espiritual, para hacerte exitoso, para expandir el reino de Dios. Hay alguien que diga, amén, amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Claro, somos reacios al revelar ciertas áreas de nuestra vida. Ay, Dios mío. Pero cuando revelamos nuestros secretos más profundos, ¿sabe qué? Hay algo que pasa. Es como una química particular. Cuando especialmente nosotros nos abrimos con alguien que es nuestro amigo, de pronto algo sucede en nuestro interior. Esa carga tremenda que estábamos cargando, esa carga dura que estábamos llevando, de pronto ha perdido su peso. De pronto ha perdido su importancia. De pronto ha perdido su misticismo. Y ¿sabe qué? Esta es una de las noches más gloriosas. Porque puedo ir a mi cama, poner mi cabeza y dormir en paz. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Este es el poder de la confesión. Este es el poder que tiene la confesión. Cuando tú de lo más profundo de tus secretos más íntimos abres y los compartes con quien corresponda que los compartas. A quien corresponda que se los des. Has puesto en manos seguras aquello. Ten la certeza. Mañana empieza un nuevo día. Mañana empieza un nuevo día. Amén. Diferente. Te vas a levantar con otro tipo de energías. Te vas a levantar con otro tipo de ánimo. Amén, amén. Hasta nos empezamos a entender mejor a nosotros mismos. ¡Wow! ¿Sabe qué? Yo creo que puedo ser capaz de decirle que tú tú nunca vas a llegar a conocerte a ti mismo si no confiesas los pecados y los secretos más profundos de tu corazón. No vas a poder hacerlo. Te va a impedir. Porque aquí hay una ley de oferta y demanda. Aquí hay una ley de siembra y cosecha. Aquí hay una ley física que se cumple lo que doy recibo. Lo que doy recibo. Si doy esto voy a recibir aquello. Si doy esto voy a ser libre. Si yo confieso mis faltas y mis pecados y la gente puede mirar en mi interior tenga la certeza que tendré una vida de libertad. 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 ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Entonces el consejo es date a conocer. Hazte conocer y entonces vas a conocerte mejor. La práctica cristiana de la llamada confesión ha sido siempre reconocida por su efecto terapéutico. La Biblia dice claramente acompáñenme Santiago 5.16 Santiago 5.16 ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, confesaos vuestras ofensas unos a otros orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí se equivocó el autor de la Biblia. ¿O es un accidente que el autópico nos diga que que si damos a conocer el lado oscuro de nuestras vidas seríamos sanados? ¿Usted cree que se le escapó ahí? Pero dice si confiesas tus pecados orando serás sanado. Yo no creo que el autor de la Biblia se haya equivocado. Yo creo que el autor de la Biblia está siendo puntilloso y te está diciendo cuanto más transparente seas en tu vida tú vas a tener una mejor calidad de vida. Vas a ser más sano. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. así que la invitación a la transparencia es una invitación real a la autenticidad. Mire a ver uno de los aspectos más importantes de la vida de Jesús fue su notable transparencia. dése cuenta a ver compare con los gurús de otras religiones él siempre trató de estar con sus discípulos él no mantuvo sus enseñanzas en secreto sus enseñanzas no fueron para cuatro locos que las mantuvieran en secreto él los llevó a compartir recuerdan ustedes él partía el pan él partía los peces él comía con todos los que estaban en el lugar cuando había posibilidad hay alguien que diga amén él puso cosas claras puso cosas reservadas para ciertas personas ciertas enseñanzas pero siempre las aclaraba siempre les mostró sus parábolas a sus discípulos ¿cuántos nos dicen amén? wow Jesús lo vemos en la Biblia llorando con sus discípulos ayudándoles a resolver sus pleitos ¿quién quiere sentarse a la derecha? no mira yo a la derecha tú a la izquierda no no a mí yo soy más antiguo que vos ayudándoles a resolver sus pleitos orando por ellos Jesús estaba intensamente involucrado con ellos en su vida diaria en su vida común Jesús era amigo de ellos hay alguien que diga amén una y otra vez se abría a ellos maestro ¿qué quisiste decir con esto? maestro ¿qué hiciste con esto? maestro y una y otra vez se abría a ellos cuando ellos no lo entendían y cuando no lo entendían él se apenaba les decía hasta cuándo tengo que estar con ustedes y todavía no aprenden hasta cuándo hay que seguir con ustedes le trajeron para que sacara los demonios de un muchacho y no pudieron y Jesús dice hasta cuándo tengo que estar con ustedes incrédulos no se dan cuenta que lo que tienen que usar es la fe ahí está Jesús pero a pesar de esa de esa llamada atención agarraba a él los liberaba los dejaba libres los otros quedaban ah mi maestro ah mi maestro pero él estaba enseñándoles él estaba compartiendo él estaba dando su vida viviéndola con ellos hay alguien que diga amén alábele al que vive mire lo que dijo en juan 15 15 ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me he guardado nada todo lo que oí de mi padre lo he dado a conocer la transparencia entre uno y otro nuestro señor pareciera que nos estuviera diciendo que nos estuviera dando señales de dos personas que se volvieron amigos ven Pedro Pedro sabes que todo lo que mi padre me ha enseñado te lo he enseñado a ti Pedro ¿qué podía decir en ese momento? Jesús es mi amigo Jesús es mi amigo esas mujeres cuando fueron al sepulcro la tercera la tercera mañana el tercer día estuvieron allí ¿por qué fueron? porque ellas decían si el dijo va a ser hecho así si el dijo va a ser hecho así creo en ti creo en tu palabra creo en lo que me enseñas creo en lo que dice ¿cuántos dicen amén? alábele al que vive cuando usted encuentra personas que son transparentes ¿qué pasa? usted de inmediato es despojado de sus defensas ¡uh! recuerda usted la mujer samaritana la mujer samaritana ahí en la fuente sale ahí está Jesús esperando a los discípulos que venían a traer comida y cuando lo ve lo mira dice ah no es judío yo soy samaritano no tengo nada que ver con este ahí está su pared ya está levantada ¿y qué hace el maestro? ¿ustedes creen que él no sabía que era samaritana? claro que sabía mujer dame de beber mujer dame de beber ¿qué te pasa? ¿cómo me pides? ¿cómo me pides que te debe ver si tú eres judío? yo soy samaritano tú sabes que entre judío y samaritano no nos no nos hablamos estamos en disputa sí pero si tú supieras quién te está pidiendo de beber tú me pedirías a mí que yo te dé el agua de vida ¡ah! híjole híjole maestro qué capo eres sabes que estás estableciendo relaciones sabes que te está importando un pepino los muros de la de la cultura y de todo aquello tú estás extendiendo tu mano y le estás diciendo a la mujer ¡ayúdame! ¡ayúdame! ¿sabes qué? quiero saciar mi sed ven le estás dando la oportunidad de que ella siembre en ti ¿cuántos dicen amén? ¡alávele al que vive! cuando una persona transparente se acerca a ti caen los muros caen las defensas hay alguien que diga amén cae el principio del rechazo como esa mujer al principio hizo todas las fintas para rechazar a Jesús y no pudo al final ¿qué pasó? la mujer entró a decir al pueblo allá afuera está el Mesías ¿quién se lo dijo? hay un hombre que me ha contado mi vida ¿quién se lo dijo? ¿por qué? porque ese hombre se mostró transparente tengo necesidad tengo sed ¿me puedes dar de beber? no, pero tú eres enemigo no ¿puedes darme de beber? nos mostró una manera de ser ¿cuántos dicen amén? amén, amén realmente a nadie le gusta usar careta porque ser conocido y aceptado por Dios es una experiencia sanadora es una experiencia liberadora es el mejor modelo de todos para nuestras relaciones humanas porque Jesús es el modelo de honestidad y transparencia total honestidad y transparencia total si te acercas a Jesús muéstrate como eres te animo a que cuando vayas a orar cuando te acerques preséntate con un análisis claro de cómo es tu vida y las áreas que necesitas mejorar porque esta área de mi vida no se parece a ti Señor porque estoy juzgando demasiado porque estoy criticando porque estoy hablando porque no estoy siendo transparente no estoy siendo conforme al diseño que tú me has dado Señor no quiero ser hipócrita porque es muy fácil ponte de pie amado amada ponte de pie por favor así que la segunda regla sería cultivemos la transparencia quieres tener amigos duraderos cultivemos la transparencia que puedan leer en tu vida que puedan leer en todos los pasajes en todas las curvas de tu vida hay gente que confunde franqueza con torpeza creen que porque te atacan y te dicen cuatro frescas no se están siendo francos no están siendo irrespetuosos y agresivos aprende a entender como el maestro enseñó a ser transparente amén dile Padre amado yo quiero ser tu amigo por eso estamos estudiando esto porque queremos ser amigos tuyos amigos con una relación transparente señor y como ha visto en la palabra hemos encontrado de que tu tienes total transparencia señor quiero ser ese hombre esa mujer que se relaciona de igual manera con sus congéneres señor yo entendí que me trajiste a este mundo porque aquí es mi laboratorio de aprendizaje y cuando aquí aprendo las cosas puedo aplicarlas en mi relación contigo wow wow señor cuando yo aprendo a ser transparente con mis hermanos entonces es más fácil ser transparente contigo papá a ti que te puedo ocultar no quiero tener ni una sola careta más señor no quiero usar nunca más altísimo dios ni querer dar a demostrar lo que no soy señor soy tu hijo donde quiera que vaya orgulloso de ser tu hijo donde quiera que vaya señor llevaré tu palabra caminaré compartiré hablaré no de mi corazón desde lo más profundo de mi entraña señor tu mensaje saldrá y revolucionará las vidas pero especialmente la mía porque como tu amigo escucharé tu voz porque como tu amigo escucharé tu consejo porque como tu amigo escucharé tu guianza porque como tu amigo aprenderé a usar tu poder porque como tu amigo caminaré y seré como tú eres porque si soy como tú eres entonces tú vas a querer pasar más tiempo conmigo estoy camote de ti señor estoy enamorado de ti señor mi alma mi alma mi alma tiene sed del Dios vivo yo no quiero vivir para la gente señor yo quiero vivir para ti no quiero agradar al mundo quiero agradarte a ti señor no solo quiero ser lleno de tu poder quiero ser tu amigo quiero con total certeza poder decir Jesús mi fiel amigo ven conmigo mi fiel amigo hablemos quiero hablarte de mi vida quiero hablarte de la pelada que me quita los sueños señor quiero hablarte de mi necesidad de trabajo de mis sueños frustrados quiero hablar contigo Jesús mi fiel amigo mi dulce camina ahí háblale a tu Dios tómate este minuto y háblale a tu papá de tu corazón porque el mozo ha debido ser poder lavar los pies del maestro con sus lágrimas para la mujer que se acercó y secarlos con sus cabellos hermoso es poder haber escuchado tu voz y que me decías hijo este es el camino toma ve y da el paso yo estaré contigo y ver que tu lo hacías señor hermoso es ver cuando una puerta se te abre porque el te dijo esa es la puerta que yo he preparado para ti dile Jesús Jesús mi amigo eso es lo que anhelo cuando se levantaban feroces contra mi cuando venían amenazantes señor de diferentes instituciones vamos a hacer esto y el otro y el otro señor decía levantaba tu bandera de paz levantaba tu bandera y decía por un camino vendrán contra mi por siete saldrán oyendo y nunca nunca me has abandonado Jesús mi fiel amigo háblale de tu corazón háblale papito gracias gracias por los hijos que me has dado gracias por la familia que me has dado gracias por la esposa la compañera gracias por la profesión gracias por la educación gracias por todo lo que has hecho por mi señor por como me amas como has levantado gente a cuidarme señor sin que yo siquiera te lo hubiera pedido y levantaste gente a que me protegiera a mi amar si tu dices que yo sea transparente abriré el libro de mi vida y confesaré mis faltas y mis pecados y permitiré que otras personas lean en el libro de mi vida quiero ser transparente porque sé que me has llamado a ser instrumento de bendición háblale a tu Dios gracias gracias papá gracias Jesús gracias mi alma te alaba y te bendice este día mi fiel amén el todopoderoso bendiga tu vida bendiga tu entrada y tu salida que el te levante y haga maravillas que el haga lo que tenga que hacer con tu vida el propósito de Dios para ti se ha cumplido pero que privilegio grande poder gozar de Dios poder gozar y decir Jesús es mi amigo y yo soy amigo de Jesús amén esta semana me quedaba conmovido hace unos días una persona en Las Vegas me dijo te gusto poder conocer en persona todos los días veo tu programa ese de tres minutos que tienes ese uno por tres no sabes cuánto me bendice wow una empresaria importante de este país me decía en esos términos el señor cuán grande y maravilloso eres que hasta aquí a nueve mil kilómetros de mi casa viene a hacerme decir esto estaba a punto de abordar el avión ayer en Ciudad de Panamá se me acercó un señor y me dijo hermano hermano yo lo vi y me dijo perdón pastor este es el pastor de la televisión no ve soy católico que buen programa tiene ese de tres minutos lo veo todos los días no es un tema de fama es un tema de que Dios haga lo que Él quiera hacer con las vidas que use tu voz que use tu caminar tu entrada tu salida me quedo loco los lugares donde Él me hace hablar con la gente a decirme sigue adelante sigue adelante amigo sigue adelante dile a tu amigo de sigue adelante dile a tu compañero sigue adelante digo sigue adelante que Dios los bendiga que le vaya bien hoy nace un jardín en mi corazón donde mi alma danza libre siento esta felicidad tan sublime vivo en tu luz sin miedo ni rencor quiero gritar el mundo que te creo que eres mi adoración que por ti mis batallas pelearé de rodillas en mi habitación eres mi torre fuerte mi alegría el amor que me transforma la luz que me guía sin tu paro estoy perdido señor te necesito para vivir en libertad eres mi torre fuerte mi alegría ese abrazo que me alienta eres la miel de mis días si tu lluvia estoy siguiendo somos tu iglesia bendecida oh señor torre fuerte de luz torre fuerte de luz